Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La noche de ayer lunes fueron acribillados cuatro funcionarios municipales del gobierno de Salvatierra. Tres murieron en el lugar y el cuarto fue trasladado a recibir atención médica. El hecho se registró minutos antes de las 22 horas sobre Boulevard Posadas Ocampo. Respecto a las víctimas mortales, se supo de manera preliminar que se trata de Mario Francisco Solano Muñoz, jefe de gobierno del municipio, Isaac Puente, director de construcción de la comunidad y Héctor Mendoza, jefe de desarrollo institucional. Aunque esto tendrá que ser corroborado por la autoridad. El lesionado está aún sin identificar. Diputados locales y una senadora consideraron que la reforma al Código Penal para castigar a las personas que den información a bandas criminales, mejor conocidos como halcones, no parece tener mucho alcance y beneficio en el Estado. Además de que se debe cuidar no criminalizar a inocentes. Pero además la legisladora Vanessa Sánchez Cordero del Partido Verde señaló que el gobierno del Estado debe denunciar a quienes ya ubicó como halcones. Zona Franca publicó el sábado pasado la iniciativa que cocina la bancada del PAN para reformar el Código Penal en el que se contemple como delito ser un halcón y otorgar información a delincuentes, luego de que se ubicara que son los elementos de las policías municipales quienes en su mayoría realizan esta actividad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que su gobierno no dio a conocer las cartas enviadas tanto al rey de España como al papa Francisco y dijo que lo que se busca es una reconciliación, unir más a los pueblos. Señaló que él mismo se disculpará por las violaciones a los derechos de los yaquis, los mayas o los migrantes chinos. López Obrador también precisó que la carta no se dio a conocer por respeto a que ellos tuvieran tiempo de revisarla, de analizarla y de luego dar una respuesta. Continúa informado a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.